A continuación, palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Para nosotros es un verdadero honor tenerlos aquí en esta sala, que nos acompañen en esta oportunidad. Muchos de ustedes y muchas de ustedes, no es la primera vez que vienen. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y a quienes nos están visitando por primera vez, pues bienvenidos a la tierra de nuestro libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Yo quisiera comenzar por agradecer y felicitar públicamente a Carmen, la coordinadora de esta red. Por aquí también nos acompañan tres compañeros que en su momento tuvieron el honor y la responsabilidad de organizar encuentros similares a estos. Por aquí está nuestro querido Farruko. ¿Cómo está Farruko? ¿Está por allá? ¿Cómo está Farruko? Por aquí está el compañero Pedro Calzadilla, intelectual Pedro Calzadilla. Y nuestro camarada y amigo Fidel Barbarito. A quien tengo el honor de suceder en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Todos y todas, incluyendo a Carmen, nosotros estuvimos trabajando como un solo equipo y luego se incorporó nuestro camarada y amigo también, Ministro de Poder Popular para la Planificación, a quien también saludo Ricardo Menéndez, y a nuestro Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arriaza. Todos estuvimos trabajando como un solo equipo, bueno, desde preparando y concibiendo, pensando, cuáles eran los temas que nosotros considerábamos, bueno, y el Presidente de la República también consideraba que eran los que debíamos, en torno a los cuales debíamos discutir en esta oportunidad. Esto que ustedes tienen en sus manos es el resultado, pues, de ese trabajo en conjunto que hemos venido con... ha sido una experiencia realmente gratificante, lo puedo decir, estoy completamente seguro de que hablo por todos y por todas. La oportunidad, pues, de organizar un encuentro de esta naturaleza. Nosotros en su momento, sin entrar en detalles, le presentamos al Presidente varios escenarios, varias alternativas, a propósito de que se iban a cumplir los 10 años de la red de intelectuales y artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, y el Presidente nos intruyó, sensible como es el Presidente al tema de la participación de nuestros intelectuales, nos intruyó que tratáramos de hacer, bueno, el mejor de los eventos, el mejor de los encuentros, y es lo que modestamente, pues, hemos tratado de hacer. Esperamos que estos sean unos días que ustedes, de la misma manera que ha sido para nosotros muy grato organizarlo, esperamos que para ustedes sea muy grato participar acá, que se sientan a gustos, a gustos, perdón, cómodos, con el ritmo de los debates, con la agenda que en la mayoría de los casos tenemos preparado para que tengan contacto con algunas formas de organización popular que nosotros consideramos, bueno, vitales, no solamente para esta revolución bolivariana, sino vital también que ustedes conozcan. Esto es una convocatoria en el sentido más literal del término. Nosotros hemos convocado, los hemos convocado y las hemos convocado porque nos interesa, nos sigue interesando como en su momento le interesó al Comandante Chávez. Saludo al Embajador, al Camarada Polanco, al Embajador de la República de Cuba, a todos los compañeros y a la compañera, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas cubanas que están, estuvieron en el origen de esta red y siguen jugando un papel principalísimo en su funcionamiento, en el desarrollo de, bueno, de todas las actividades que vamos a estar, que vamos a tener durante estos días. Aquí están presentes intelectuales, artistas y compañeros, compañeras vinculados a movimientos de 35 países. Aquí está Argentina, está Alemania, Argelia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, por supuesto, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Honduras, Italia, Irán, Kenia, Líbano, México, Palestina, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Rusia, Senegal, Siria, Suecia, Uruguay y por supuesto Venezuela. Un saludo, nuestros sinceros respetos también a los intelectuales y a las intelectuales venezolanos y venezolanas que nos acompañan. Aquí creo que están en casi en igual cantidad que nuestros intelectuales que nos acompañan del resto del mundo, sino un poquito más. Nosotros vamos a estar, no me quiero adelantar, pero el domingo, bueno, como es público, nosotros vamos a estar instalando un espacio que es fundamental para nosotros, que es el Foro Permanente de Intelectuales, ya el Presidente en su momento lo anunció. Vamos a estar instalándolo públicamente para que ese foro permanente tenga sentido y tenga la vitalidad que nosotros consideramos que debe tener. Para eso es fundamentalísimo el papel que van a jugar, van a desempeñar nuestros y nuestras intelectuales venezolanos y venezolanas, algunos de los cuales fueron profesores nuestros en la universidad y a quien le merecemos, por quien tributamos, infinito respeto e infinito aprecio. Mañana, como ustedes lo saben perfectamente, vamos a estar presentando también, oficialmente también, el Instituto de una iniciativa extraordinaria y que para nosotros es igualmente importante, que es el Instituto de Altos Estudios Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Ya, bueno, ya tendremos oportunidad para conocer de esa experiencia con más detalle. Y sin más, porque yo no me quiero extender, bueno, darles una vez más la bienvenida. Bienvenida, muy contentos estamos de que nos acompañen aquí una vez más. Y bueno, que viva el pensamiento transformador y liberador y que viva nuestro Comandante Hugo Chávez Frías. Gracias.